Bueno, realmente contenta por los resultados, el primer evento del año 2023, como club obtuvimos el tercer lugar, en lo personal nueve medallas de oro en mis pruebas individuales y bueno, contenta por nuevamente competir en la piscina de Cochabamba, que para mí es una piscina que me trae muchos recuerdos. De aquí en adelante, de cara a los Panamericanos, ¿qué le espera Karen Torres? Bueno, entrenar de la mejor manera posible, recuperar todo el tema de las lesiones que tuve el año pasado para poder estar al 100% en los Juegos Panamericanos. ¿Ya tienes la marca para estar en los Panamericanos? Sí, ya tengo la marca en los 50 metros libre y bueno, espero poder conseguir en los 100 también para participar en ambos eventos. ¿Se mira de reojo los Juegos Olímpicos de Rusia 2024? Sí, evidentemente está complicado porque las marcas mínimas de clasificación están más difíciles, los 50 metros libre que es mi prueba son 24 segundos, una marca que no he realizado nunca, pero bueno, a mi mejor marca no hay tanta distancia, así que bueno, espero poder acercarme lo más posible. Karen, apelo a tu experiencia, ¿qué criterio tienes de Vidal Vasco? Lamentablemente dio positivo a doping. Sí, en mí, bueno, me da mucha lástima porque realmente es por algo un poco absurdo, es por un fármaco para el tema del resfriado. Yo sé que eso es un tema de falta de conocimiento porque algo tan simple como un sorochipil o una antigripal te puede dar positivo a doping. Entonces, bueno, espero que con esta situación más deportistas puedan revisar la lista adeguada antes de consumir algún fármaco y evitar tener problemas como este por una falta de conocimiento. En lo particular, ¿cómo marchas en ese tema? Ya que cada año se va actualizando los fármacos prohibidos. Bueno, yo ya sí estoy un poco más consciente de revisar, incluso si me tomo una aspirina, revisar lo que contiene en la lista adeguada, porque como te decía, hasta algo tan simple como una antigripal puede darte positivo a doping y pone en duda para muchas personas todo lo que has conseguido, cuando en realidad es mérito propio y simplemente hace una falta de conocimiento en este caso. ¿Es un descuido que tiene el atleta en lo personal? ¿Debería tal vez acudir a algún personal médico en este caso? Sí, bueno, yo pienso que como atletas tenemos que estar conscientes que si tienes resultados a nivel internacional, entras a una lista de seguimiento, te pueden hacer en cualquier momento el doping, el test de doping. Entonces, bueno, estar consciente de que cada sustancia que vas a consumir tiene que ser revisada en la lista adeguada.